Comen chicos, acá tienen el teléfono. Gracias, voy a llamar a la información. ¿Vos estás seguro que el tipo del gimnasio es el mismo que sacó la foto? Pero sí, es el mismo, lo vi con mis propios ojos. Hola, hola, sí, ¿me podría dar el número del gimnasio Stepshin, por favor? ¿Cómo? Sí, está bien, está bien, gracias. Dijo que el nombre no figuraba en la guía. Este, sos un tarado, te dije que no lo dejes ir. No me mojés porque te mojo, nene. ¿A qué me haces mojar? ¡Si me mojas, chico! ¿Alguien sabe la dirección que ese tipo le dio a Hernán? Sí, yo me la acuerdo. ¡Vos nos va, vamos a buscarlo! Pará, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr hasta allá? No, nene, le voy a hacer chofer que nos lleve. Chicos, ¿están seguros que esta es la dirección? Sí, sí, estoy segurísimo, es esta. Eh, espero. Es una de las bordillas. ¡Salve, riders! ¡Salve! ¡Papá, pápala!